Pita, pita, pita Pita buena Pita, 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 pita Ale paloma, venga, fuera de aquí, pajaraco, ale, fuera, fuera Querían quedar estas que están gordas, tan buenas Vamos Pues nada, así estamos, así van las cosas Hombre Hola vecina, ¿qué estaba? ¿Intentando cazar una paloma para ver si comisteis? Pita, 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 pita A ver si cazaban una paloma para comer, eh La sobra de la comida de ayer, que comimos angurlas, dice mi marido Como han sobrado tantas, vamos a echarle a los pajaritos, que les tenemos mucho cariño y mucho amor Sí, pues primera noticia que tengo de que los pájaros coman angulas Y primera noticia que tengo también de que las comáis vosotros Sobre todo teniendo en cuenta que tu marido se vea todos los días, casa por casa, pidiendo las sobras para el perro Pero si no tenéis perro No tenemos perro, dice Lo tenemos Lo que pasa es que está en la finca, se llama casa ¿En la finca? Sí Pues a ver si nos deja ir un día, pues como nos hemos comprado ahora un coche grandísimo Tenemos que hacer el rodaje, porque es nuevo Ese motocarro con el que recoge tu marido los cartones, es el coche nuevo No hija, no, es un Rolls Royce Pues, pita, pita, pita Pues que dice mi marido Dice, hay que ver Con lo mal que comen los del quinto Hay que ver que gorda está la hija gordísima, esa tan gorda que tienen, tan gorda Y el otro día vamos camino de la finca De la finca pequeñita, porque sabes que en la grande no vamos más que en Semana Santa Y vamos en la Limoncín, a Tutiplén Y de repente vemos pasar un camión con una gorda gordísima encima de la cabina Dice mi marido Dice, ahí va la gorda del quinto Digo, no, que es el muñeco del Michelin El muñeco del Michelin, sí, es que está un poco gordita por sobrealimentación Sabes que nosotros comemos mucho Bueno, fíjate cómo será lo que nos sobra El otro día se van los gemelos a jugar tenis Y dice, mamá, que no tenemos raqueta Digo, es igual, coge dos jamones Y se fueron a jugar tenis con dos jamones Bueno, te voy a tener que dejar que me sea hace tarde para ir a misa Porque es que después de los oficios, nos han invitado a comer uno marquesos Los marquesos, la casa esa, ¿dónde vas a limpiar? Voy a limpiar, pero por amistad, por pura amistad nada más Sí, pues espero que no les importe a los marquesos Que vayas con las zapatillas de ferpa con ese dibujero Que te se verdeo Adiós, pita Sí, pues nada más, adiós, eh Adiós Pita, pita, como me gustan los pajaritos Pita, pita, palomita, pita, pita Coño, se la ha llevado